Aquí vengo a contarles lo que anoche ha sabido Dicen que los animales también tienen su apellido Diz que el sapo es bedoya, la cabra quintero El mosco montoya y el pato quiceno El perro al coser, el camello soto El peces cortés, el tabano solio La cucara chernández, el palomo linares La mula fernández y el zorro vidales El león escalbo, la babosa Muñoz El lobo sacalo, la polilla Quiros La pirapa cebedo, el caballo Yepes La rata gallego, la lechuza López La abeja Zabala, el cisne Lopera El ratón Ayala, la ballena Ortega La vaca Solano, el chivo Pavoni El bagre Lozano y el cóndor Pachón El burro González, el grillo Quesada El caimane Sánchez, el gusano Estrada El zaino Medina, el pájaro Rincón La pulga Molina y el pavo Rendón El oso y valencia, el gato Cardona El gorila Reiza, la iguana Carmona La pantera Gudeno, la mariposa Pérez El conejo Moreno y el gallina Solenes La nigua Villada, el tigre Trujillo El pisco Zuluaga, el buey Esmurillo La tortuga Jiménez, la gallina Serna La dantarín Mendi y el toro Becerra El burro El Velázquez, la guagua Rodríguez La serpiente Vázquez y el piojo Martínez El cerdo Esporonda, la hormiga Quinchía El zancudo Sosa, el loro García